Puede ser que mañana no sea un día normal Puede ser que tenga una señal De las que se hacen esperar Puede ser que mañana vuelva a empezar Y que yo me vuelva a encontrar O que no pase nada más Aunque ya no habrá Un momento mejor Que hoy para descongelar El tiempo que guardé Por no arriesgar Y mi alrededor Que va a toda velocidad Se disuelve en un espiral Que gira como el reloj Sin detenerse a pensar Que no puede parar Puede ser que la pesadilla de ayer De repente tenga miedo de mí Y se marche lejos de aquí Puede ser que la luz barnice en la ciudad Que hoy es del invierno y de la frialdad O que sé que sé cómo está Todo podría ser Pero igual Hoy sea tarde Para descongelar El tiempo que guardé Por no arriesgar Y mi alrededor Que va a toda velocidad Se disuelve en un espiral Que gira como el reloj Sin detenerse a pensar Que no va a poder parar Esclavo de su propio tic-tac Iré a buscar El tiempo que guardé Me esperará Solo si no Me paro a dudar